Buenos días, mi nombre es Peter Núñez, fui precandidato a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana en el proceso interno del 2013, al igual que otros compañeros, también he sido afectado por este fraude cometido por algunos de los que participaron en esta contienda electoral. Yo pensaba que esto era cosa del pasado en nuestro partido, lamentablemente veo que todavía se mantienen estas situaciones que en nuestro partido anteriormente no se daban. Yo pensaba que antes, cuando aparecían haciendo impugnaciones precandidatos a algunos cargos electivos, yo decía, eso se trata de pataleo político, como se le llama en el agro popular. Lamentablemente, hoy yo no lo llamo de esa forma, porque yo participé por primera vez buscando una regidoría en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, y ha sido víctima de este fraude que ha vulnerado la voluntad popular de los municipios de Santo Domingo Este. Lo que hemos sido afectados por este fraude era lo que nos manteníamos punteros en las encuestas de nuestro partido. Lamentablemente, lo que se agenciaron todos los votos, ni siquiera aparecían en las encuestas. Ya está bueno de que se le impongan candidatos impopulares a los municipios de Santo Domingo Este. Creo que los municipios votaron por nosotros y no se debe vulnerar realmente ese derecho que ellos tienen a elegir a sus representantes. Ya está bueno de que continúen candidatos a Senada, regidores a Senada, que no representan a los municipios. Y nosotros estamos aquí, en esta rueda de prensa, con las pruebas que avalan que hemos sido víctimas de un fraude. Estamos utilizando las vías legales, las impugnaciones por las vías legales. Todo lo que debemos hacer por la vía legal, porque somos de nuestro partido y somos disciplinados en lo que tiene que ver con nuestro partido. Ahora, el partido tiene que darnos respuesta a nosotros. Todavía no hemos tenido respuesta de las impugnaciones que hemos hecho. Pero es importante destacar que vamos a continuar con esta lucha, que no es una lucha solamente de pistea. Es una lucha de siete precandidatos que hemos sido afectados por la misma situación. Dices que van a ir por la vía legal. ¿Significa que van al Tribunal Superior Electoral? Bueno, si es el último recurso que nos queda, nosotros vamos a llegar hasta ahí. ¿O van a ir a la fiscalía? Porque si hubo alteración de documentos y falsificación, se van a querellar entonces por ante el Ministerio Público. ¿Cómo será? Mire, como puede haber, Robert, eso está claro. Solamente tres candidatos, tres precandidatos, se agenciaron los votos de ese intermedio, Juan Pablo Duarte I. Uno tiene 305 votos, otro tiene 380 votos y otro tiene 345 votos. En total, ellos tres se agenciaron 1,039 votos. ¿Quiénes son los beneficiarios de ese presunto fraude? Bueno, los beneficiarios, ahí aparece Juan de Ramírez, aparece Elías Cueva y aparece Luis Flores. No es posible que los demás precandidatos aparezcamos todos con cero, 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 cero. Eso no es posible. Pero más que eso, Robert, de estos 1,039 votos, en esa mesa no votaron ni la mitad de esta votación que dice en esa acta. Pero tenemos otra por acá. Además de eso, que son actas que no están firmadas. No están firmadas debidamente. Pero tenemos aquí otra acta donde tú puedes ver claramente que ha sido alterada. Esa votación ahí, tú ves que era cero, cero, cero. Y entonces aparece 200 porque aquí aparece un 2. O sea, se ve claramente la alteración. Y por eso nosotros estamos aquí, porque creo que hay tiempo de que las cosas en el partido se tomen en cuenta y que se hagan de una manera honesta, que favorezcan a quien verdaderamente tengan que favorecer las votaciones.